Hola, estoy con Camila de Simnet, una empresa de diseño de software médico. Camila, un gusto, un honor que nos acompañes en esta edición del octavo Congreso Internacional de Medicina del Dolor y Regenerativa acá en la Universidad de La Sabana. Camila, nos gustaría que le contaras a los televidentes que nos ven en este momento y en 52 países del mundo también, de qué trata Simnet y cómo es el diseño del software médico. Bueno, hola a todos, nosotros venimos a exponer el software para médicos Simnet, es un software, un aplicativo web que está habilitado para centros médicos de diferentes niveles, tanto clínicas, consultorios, hospitales, laboratorios, entre otros, y tenemos un plus que tenemos más de 55 herramientas y todas son a través de la web, o sea, que pueden acceder desde cualquier parte del mundo o de Colombia. Actualmente contamos con más de 15 centros médicos que ya trabajan con Simnet y que han demostrado que es muy eficiente en sus clínicas. Contamos con un desarrollo a la medida para cada centro médico, incluyendo historias clínicas personalizadas, admisiones, facturación, y eso con toda la reglamentación que se da aquí en Colombia en el ámbito de salud. Ah, qué interesante. Camila, y para las personas y los doctores y todos los profesionales de la salud que quieran contactarlos a ustedes para tener este software, ¿a dónde lo pueden hacer? Pueden encontrarnos en el navegador como www.simnet.com.co y también pueden encontrarnos en las redes sociales en Facebook como Software Médico Simnet y en Instagram como Simnet Soft. Ah, bueno, ya lo saben, es Simnet Software Médico. Camila, muchísimas gracias. ¡Sisde!